Es que Sammy el ha molado, presentando a nosotros mismos los novatos que se montan y se pautan Coqueteándome, desea que esta noche te saque a pelear, con tu mirada dice que estás exigida Que Sammy el ha molado a ti te va a tocar, te vamos a desafiar Y coqueteándome, desea que esta noche te saque a pelear, con tu mirada dice que estás exigida Que Sammy el ha molado a ti te va a tocar, te vamos a desafiar Hola hora cero, metele labios al chandungueo, son el ha molado los meromeros Los guacales, los guacales, los guacales, los guacales, los guacales, la verdad se van a fuego Los que no se quita, se cantan y te sida, se besa en la boquita y te das una añadida, mamacita Los novatos que se montan y se pautan, los bellacos que en la parla se levanten Te encanta que te asocien, te soquen y te provoquen, que te pasen gigantes por el medio en los burlitos y te explote Que se suba la pala y que el comien se roce Y agarra de la naika pa' que se lo goce Con qué tiempo es, desea que esta noche te saque a pelear Con tu mirada dice que estás exigida Que sabe el amor agua a ti te va a tocar, te vamos a desafiar Con qué tiempo es, desea que esta noche te saque a pelear Con tu mirada dice que estás exigida Que sabe el amor agua a ti te va a tocar, te vamos a desafiar Si la mente está el gorro está loca Y ya te toca porque un niño en tu nariz se abre bien la boca Porque yo peña que yo voy a llorar te toca Verás como por la guisa mi teléfono Te bajé el viaje, te bajé el viaje, mamá que te luzca De la cama tú me seduzcas Que yo sé que tú eres de la que con eso te me empuja Y te voy a darle la madre pa' que no te luta Si te me asusta y te me disgusta, mamá Pero te estás soltando y yo sé que te gusta Pero te estás soltando y yo sé que te gusta Yo sé que te gusta Con qué tiempo es, desea que esta noche te saque a pelear Con tu mirada dice que estás exigida Balboza Y sabe que la mola Ha, 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 Ha Gracias por ver el video.